Entrega de Osvil José Filco Montenegro, acusado de feminicidio en la ciudad de Potosí, a la policía boliviana. La extradicción se está ejecutando conforme a las gestiones que se han realizado a través de Interpol, por la Cancillería y también con el apoyo del Ministerio Público y la Defensoría. Nuestro comandante, en el afán de que sea una situación más seria y garantizada, se ha trasladado a Buenos Aires para ser quien en persona, con personal de Interpol, conduce a este ciudadano a nuestro país. La ruta para poderlo internar o retornar a nuestro país corresponde a Buenos Aires-Santa Cruz y desde Santa Cruz entendemos que se está diseñando la ruta más rápida y más segura para traerlo a Potosí. El subcomandante departamental indicó que se aguarda fecha y hora para su arribo a Bolivia y posteriormente a Potosí, de acuerdo a los protocolos de extradición entre ambos países. Estamos aguardando que nos confirmen desde La Paz y desde Buenos Aires el día y la fecha exacta en que llega. Entendemos y confiamos que vaya a ser en las próximas horas, entre esta noche y mañana.